muy buenas bueno estamos como bien sabéis para dar la bienvenida a dos nuevos futbolistas en este caso ya hemos tenido la oportunidad de verles de corto vestidos con la rojilla aquí en anduba y además con un muy buen resultado voy a empezar por antes de empezar a definir a cualquiera de los futbolistas igual que el otro día hablaba de boy atlético sí que me gustaría y antes de hacer la valoración en la última presentación acordarme porque ahora con la llegada de los nuevos jugadores pues todo el mundo sin querer nos vamos a ir a ellos no a las caras nuevas nos vamos a ilusionar pero sí me gustaría en este caso bueno reforzar un poquito y valorar mucho el trabajo del equipo b que en un momento muy importante en este mercado de invierno sobre todo al principio cuando cuando hemos tenido el el brote de kobe a la vuelta de las navidades bueno pues hemos visto como tanto sanchis como eric rafael o como marco solguín han sido capaces de competir con nosotros de darnos un nivel inclusive como diría el otro casi de darnos hasta suerte no entonces bueno creo que desde aquí valorar mucho los minutos que nos han dado los chavales el trabajo que se está haciendo en el equipo b y la ayuda que nos han estado haciendo en esta primera parte de la temporada donde eran asistidos a cada uno de los de los entrenamientos dicho lo cual empezamos por la izquierda por por jorge que fue el primero en llegar de los de los dos un futbolista que es verdad que ha sido muy llamativa su llegada por aquello de que bueno pues de que venía primero de un rival directo en cuanto a la competición de la cantera de la real sociedad en este caso inclusive no del b sino del c aunque ya había tenido la oportunidad de de ir convocado con con el equipo de segunda división a y bueno es un futbolista que dentro de nuestro trabajo de scout estamos viendo durante toda la temporada no a ese filial le hemos seguido nos gustan mucho sus características sus condiciones independientemente de todo hemos buscado que fuera un complemento a lo que no nos dan tanto sergio camello con como alejandro marqués con los que estamos muy muy contentos y bueno creemos que que reúne el rol el perfil y adecuado para para ayudarnos a ahora mismo a al equipo y la verdad que que bueno así lo entendió también la propia real sociedad y bueno ha sido muy fácil llegar llegar a un acuerdo estamos muy contentos con su periodo de adaptación y seguro que a día de hoy bueno pues nos va a ayudar ya le visteis el otro día las primeras pinceladas bueno un jugador fuerte que yo creo que no nos tiene que equivocar no sólo es un chico de disputa de juego aéreo que eso desde luego lo tiene creo que es un jugador que es capaz de manejar bien el juego de espaldas para mí una de sus mayores virtudes es que gira igual hacia derecha que hacia izquierda con lo cual enseguida puede armar el tiro con ambas piernas y en definitiva creo que bueno que con la ilusión que tiene el hambre que tiene a buen seguro que entendiendo el rol también porque sabe que ahora mismo camello y marqués están a un alto nivel haciendo haciendo goles pero entendiendo como entiende el rol a buen seguro que nos va a mejorar mucho tanto en entrenamientos como como en minutos de de partido bueno pues bien al principio un poco nervioso porque es un salto grande pero pero bien los entrenamientos me están ayudando y así y los compañeros también y bueno al final poco a poco pues iré cogiendo el ritmo y todo lo que supone también no la verdad fue una decisión rapidísima al final llevo muchos años en la real y y este salto tenía que darlo y creo que era el momento perfecto está perfectamente condicionado para venir físicamente bien mentalmente bien y creo que no me lo pensé nada rapidísimo fue muy rápido pues bueno al final en la cantera la real hay mucho nivel han optado por rotos delanteros y tampoco me veo afectado de venir al mirandés creo que es una oportunidad buenísima y no veo ninguna o sea me siento bien aquí estoy a gusto me han recibido con los brazos abiertos y me parece que es una buena oportunidad para venir aquí bien bien ha sido una buena incorporación los compañeros majísimos el cuerpo técnico también yema también todos muy majos y la verdad es que me han cogido muy bien al principio un poco tímido yo pero bueno ya me iré soltando poco a poco cogiendo confianza y con el tiempo irá mejor sí bueno al final tengo que competir con ellos pero también aprendo de ellos me fijo mucho en lo que hacen y es verdad que son muy buenos pero bueno aprendiendo aprendiendo al final cogiendo confianza ya estaré compitiendo con cualquiera me da igual bueno creo que presión no hay ninguna el equipo tiene la calidad suficiente como para competir en esta categoría creo que lo ha demostrado en este partido por ejemplo y entrenando estamos bien estamos a tope y creo que no hay que mirar abajo ni por mucho menos como él decía al final también es verdad que hay que valorar que tienen internacionales sub-21 igual que lo tenemos nosotros que al final Carricaburu lo vete son futbolistas de un perfil muy alto y muchas veces no no es que sea un despojo que está ahí en el tercer equipo del club sino que efectivamente como él estaba comentando la competencia que hay en esa posición arriba es muy alta y en el caso este que nos que nos ocupa pues la verdad que estamos muy contentos y muy convencidos de que jorge nos puede ayudar a la derecha jonander garrido le comentaba el otro día no un poco en plan adécdota que bueno yo creo que su bagaje además no el perfil de jugador no es yo a veces uso mucho la palabra albañil vamos a llamar obrero vamos a llamar trabajador un currante de del fútbol es cierto que cuando él llega a cádiz donde hoy es muy 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 querido tuvo unos inicios más más duros no tuvo que salir en su primera temporada en el mercado de invierno cuando todavía no era álvaro cervera el entrenador si no recuerdo mal lo acababa de llegar destino ferrol ya en su momento en otro equipo yo donde estaba ya ya le había querido firmar y bueno creo que ha hecho un bagaje en cádiz espectacular con bueno con unas temporadas buenas en segunda división a con una temporada el año pasado muy buena también en en primera y es verdad que bueno que una una lesión la le había parado un poquito la trayectoria en el equipo de cádiz y bueno creo que si algo hemos estado todo el mundo no comentando durante toda la la primera vuelta yo no soy muy afirmativo en cuanto el tema de la de la juventud pero sí en cuanto el tema más de la madurez no y creo que en ese aspecto y en ese sentido yonander nos va a dar pues ese saber estar ya no sólo en el césped en el campo sino algo que yo le decía y le pedía no que es un poquito que bueno pues que vaya poco a poco formando y educando ayudándonos a todos a la gente más más joven a saber competir a saber comportarse bueno a darle realmente el valor que tiene el poder ser un jugador un futbolista profesional bueno como habéis visto ya llegó la semana pasada enseguida ha tenido la confianza del entrenador los minutos tiene que ir poco a poco porque ha estado durante un buen tiempo he parado pero pero bueno pero que una de las cosas también que es muy importante de cara a estos mercados que son difíciles porque el corto tiempo de estancia aquí hace que cuando mejor se encuentren y más adaptados estén casi se ha acabado pero en el caso de yonander al final estar a 100 kilómetros de de su hogar y de su casa pues sin querer también a buen seguro que que le va le va a ayudar os dejo os dejo con él y le podéis hacer las preguntas que estiméis oportuno pues bueno me encontré de menos a más fui empecé quizá algo precipitado y al final pues el partido ya estaba un poco roto y un poquito ahogado pero bueno luego fui cogiendo un poquito el sitio ya fui mejorando y ya me encontré algo mejor bueno yo creo que es un club que es un club de segunda bien asentado y bueno el proyecto es bueno al final creo que también pues al final hay mucha gente joven en este equipo que necesitaba algo de de madurez como dice el tema y creí que era el sitio adecuado y aquí y aquí hemos venido a echar una mano toque lo que toque y y pues si puedo enseñar algo a los chavales pues aún mejor bueno lo primero que has dicho al final no es que quiera no es mi rol aquí y así va a ser y luego el tema de si veo el equipo capacitado por supuesto que lo veo capacitado pero bueno hay que tener los pies en el suelo que estamos a tenemos el descenso cerquita y hay que estar primero salirse de ahí de esa zona de peligro y luego ya si eso ya miraremos adelante pero claro por calidad y por y por técnica de estos chavales por supuesto que están capacitados para estar arriba pero bueno no todo es eso y hay que hay que ir madurando y mejorando algunas cosas pues no sé yo creo que en el campo por ejemplo pues igual la experiencia vivida también de los años de segunda pues pues a la hora de elegir mejor en momentos más críticos y luego en nada intentar sacar lo mejor de ellos o sea intentar ayudarles para que sean mejores y yo creo que con eso pues el equipo será mejor y yo creo que un poquito eso es bueno yo cuando vine aquí ya venía preparado para para lo que me tocase yo ya llevaba un tiempo entrenando y estaba preparado para jugar y bueno allí al final la gente pues cuando tú haces bien tu trabajo y lo haces desde el respeto y tal pues la gente siempre te va te va a agradecer todo lo que has hecho y yo creo que allí ha sido un poco así pero bueno que yo aquí he venido ya vine con pensando en que me iba a tocar desde un principio ya dar la cara y lo que toque lo que venga no sé espero que lo antes posible yo voy a entrenar para ello y espero que sea lo antes posible y no sé qué decirte yo creo que será pronto y con minutos pues será más fácil pero al final hay una competencia muy buena y eso es lo bueno de este equipo que puedes jugar puedes salir cinco últimos minutos no jugar o jugar todo el partido que al final el equipo lo va a notar y intentaré que sea lo antes posible